Un gran equipo, y que el ejemplo de la unidad lo puso la doctora Claudia Shenbaum, esta próxima, ¡Presidente de México! Y ahora lo que dice la próxima presidenta, ella quiere mucho a Puebla. La doctora Claudia Shenbaum, quiere mucho a Puebla, y hoy viene a la Sierra Norte, y pronto se las traemos por acá, ¿eh? Porque tiene compromiso, ella, con la seguridad, con el campo, con la industria, con las mujeres, y con los jóvenes, amigas y amigas. Por eso es importante.